¡Suscríbete! 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 Una de las estrategias de las dictaduras cívico-militares, tanto en Argentina como en toda América Latina, fue despolitizar la sociedad. Para eso, una de las acciones era desaparecer a referentes militantes y desprestigiar sus reclamos. Durante lo que fue el terrorismo de Estado, lo que se buscó es aislar la militancia de los reclamos populares y con la descalificación de la cuestión de subversión, generar una grieta entre los que eran militantes de la lucha armada y los que eran militantes sociales, en una Argentina que venía de un proceso donde la dictadura cívico-militar se llevó 30.000 detenidos desaparecidos, prisioneros políticos, exiliados, asesinados. La resolución en la vuelta de la democracia fue la teoría de los dos demonios, como una manera de sostener este primer proceso que fue el nunca más con el juicio a las juntas, pero aislando las conducciones de las organizaciones, fundamentalmente las organizaciones político-militares, el conjunto de la militancia. Cuando se estigmatiza a un militante, cuando se estigmatiza a los sectores de vanguardia en las luchas populares, lo que se busca es estigmatizar la lucha, lo que se busca es estigmatizar los objetivos de la lucha. Que no se visibilicen y aislar a los reclamos populares de sus referentes o de aquellas organizaciones que no son otra cosa que organizaciones del pueblo y las formas organizativas en las que el pueblo reclama y plantea sus necesidades, a efecto justamente de evitar y de que estos objetivos queden en la memoria de los pueblos y puedan ser retomados y nuevamente planteados. Es que las luchas de los organismos de derechos humanos, que yo considero que fue en un principio mucha soledad, en muchísima soledad, con mucho esfuerzo y con mucho tesón y con una perseverancia envidiable, la lucha de las madres, de las abuelas, de familiares, después con la aparición de hijos y cuando pudieron engarzarse a las luchas sociales, a las resistencias al modelo neoliberal, cuando las organizaciones gremiales y sociales asumieron la lucha de memoria, verdad y justicia de los organismos, creo que fue cuando se pudo pegar el salto cualitativo y avanzar en esos procesos que nos encontró en tiempos pasados, en lo que a mis juicios la beca ganaba, pudiendo sustanciar los juicios de lesa humanidad y todo el proceso de memoria, verdad y justicia y políticas públicas en dicho sentido. En los centros de estudiantes de colegios secundarios y en universidades, el debate político se hizo muy fuerte en los años 60. Los movimientos de liberación en los distintos puntos del mundo y las movilizaciones de estudiantes y de obreros imaginaron un mundo más libre e inclusivo. Es como en todos los procesos por ahí, porque no se estudia habitualmente y debiera estudiarse, pero a lo largo de todos los procesos sociales naturalmente se van engarzando estas instancias de luchas reivindicativas con luchas políticas y que también terminan en la posibilidad de luchas teóricas donde se plantea una concepción del mundo, un proyecto político pero de base teórica. que esto se fue dando en América Latina con la teoría de la dependencia en un proceso que se inicia en el mismo momento de las luchas por la independencia ya por el 10, que quedaron truncas, que, balcanizada por el imperialismo británico y los nuevos colonialismos, una América Latina unida que soñaba con una única unidad política y lo que eso podía significar se fragmentó en los países que hoy conocemos que buscaron permanentemente un punto de unidad y que se fueron resistiendo en el marco de ese proceso las reivindicaciones juveniles que en la Argentina, digamos, y ahora estamos recordando justamente porque estamos cumpliendo justamente los 100 años de ese movimiento, que es la reforma universitaria, que fue una reforma que cuestionó profundamente la universidad oligárquica y que quedó trunca esa lucha, ¿no? fue un constante reinacer de esas reivindicaciones estudiantiles y que en los 60 y en los 70 no estuvieron nunca aisladas de lo que fue el conjunto de la lucha del pueblo argentino entonces fue natural que terminaran entendiendo, tomando conciencia que las transformaciones y las reivindicaciones que el estudiantado se planteaba únicamente eran factibles en el marco de un proyecto político integral y así fueron asumiendo identidades políticas también hay una dialéctica en este sentido que muchas de las agrupaciones políticas o partidos políticos o movimientos políticos desarrollaban su actividad también en el frente universitario por entender que la universidad era una herramienta sustancial para dar las disputas políticas por la liberación, entonces hay como un ida y vuelta en este sentido, ¿no? y ahí se dio un desarrollo importantísimo cuyo pico en los años 60 fue el cordobazo, esa unidad obrero estudiantil que produjo esa épica y que de alguna manera significó la ruptura del honganiato y el proceso y el despertar y muy fuerte de lo que iban a ser las expresiones revolucionarias de la Argentina de los 70 En el norte argentino se formó uno de los movimientos más importantes de resistencia campesina y rural, las ligas agrarias eran más de 20.000 familias que se oponían a los monopolios y a los latifundios las ligas agrarias y los religiosos tercermundistas que los apoyaban también fueron perseguidos por el gobierno de Isabel Perón y la dictadura militar El proceso de las ligas es un proceso interesantísimo en todo lo que es el nordeste es fundamentalmente Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y Norte de Santa Fe que de alguna manera yo creo que tiene antecedentes en la región en la propia constitución de estos territorios en el propio desarrollo, sin pretender hacer toda la historia creo que hay que marcar que hubieron antecedentes que no nació de la nada que nació del proceso, del propio proceso histórico de poblamiento de estos territorios y de la permanente lucha frente a los intentos de concentración de la tierra y de la producción en estos territorios un proceso de constitución de pequeños y medianos productores que en forma cooperativa se habían ido organizando y estaban dando, de alguna manera se encontraron con el poder social suficiente para disputar a los monopolios que eran los eternos intermediarios y quienes se beneficiaban con la producción y el trabajo de estos sectores que en este desarrollo empezaron a disputar la posibilidad de comercializar directamente su producción pero además sostener, digamos, el eje que fue el precio del sostén del algodón pero además también la disputa por la tenencia de la tierra y que fue una constante en las disputas y en los conflictos de estos territorios es decir, no es nuevo, sino que surge con muchísima fuerza porque creo que capitaliza todo un proceso y que justamente era el modelo productivo que intentaron las dictaduras que respondían a las oligarquías y a los monopolios destruir y justamente en ese proceso de avance y desarrollo estaban disputando ese poder y prometían ser el sujeto social de transformación y la posibilidad de la transformación de estos territorios en territorios que se pudieran autoabastecer no solamente en términos de producción primaria sino también en la posibilidad de la industrialización de su producción primaria y en la posibilidad de ser también soberanos en la comercialización a través del desarrollo cooperativo así aparecieron fundamentalmente en los tiempos de la dictadura de Lanuce disputando y sosteniendo, digamos, estas reivindicaciones que tenían que ver con el precio sostén del algodón en el caso del Chaco, en el caso de emisiones que venía de la mano de la caída de la producción de la hierba en el caso de corrientes del tabaco pero más allá de las especificidades de cada movimiento y cómo lo que articuló fue también el tema del movimiento rural católico en un momento en que estaba en pleno proceso la teoría este... y los curas por la liberación y la opción por los pobres y se había dado Medellín y se venía hablando del tema de que la tierra debía ser para quien la trabajara comienzan en cada lugar un proceso organizativo de estos productores, de pequeños y medianos productores que expresan a través de esas reivindicaciones y en pleno proceso también de resistencias a la dictadura el mismo fenómeno que te comentaba respecto a lo que acontece en las universidades acontece también en la reivindicación en los planteos reivindicativos de los productores que fueron entendiendo que la posibilidad de desarrollo de su sistema productivo y de desarrollo social de esos sectores se iba a dar en el marco de un proyecto político integral que permitiera soberanía política que permitiera igualdad social que permitiera soberanía económica y que permitiera que estas provincias fueran viables y fueran provincias que pudieran tener producciones que se autodeterminaran habían entrado 16 miembros de las fuerzas armadas de la policía del Chaco, del ejército del Chaco y de Corrientes y de la policía de Corrientes cuando me llevaron tenía 23 años y salí con 30 y estuve en total más o menos 12 centros yo tengo que contabilizar que en el 79 me habían liberado estuve 11 días en casa de mis padres volví a la casa de mis padres y a los 11 días me volvieron a detener para hacerme un consejo de guerra y después para hacerme una causa federal o sea, fui juzgado tres veces por una misma causa y cuando sabemos que en la justicia nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa La selección de los fusilados en Margarita Belén no fue aleatoria fue una muestra de que el poder militar estaba atento a todas las disidencias posibles a su modelo político y económico las épocas y las luchas de las nuevas generaciones resignifican y sostienen en sus propias demandas siempre los legados para mí es central el tema de los objetivos de esa lucha me parece que como toda lucha por la liberación o por encontrar caminos de mayor y mejor humanidad es justamente la posibilidad de pensar qué es lo que buscaban los objetivos qué es esto de la liberación nacional y social por qué, a quienes beneficiaba en el marco de eso qué proyectos de país y cómo cada sector social se involucraba cuando los pueblos y las generaciones están dispuestas a dar batalla por sus mejores condiciones de vida y por mayor dignidad es el compromiso que se asume en esas luchas la mística con la que se asumen esos compromisos y yo creo que la militancia de los 70 no solamente la argentina sino la militancia de los 60 y los 70 en América Latina uno de los mayores aportes y legados con los que uno puede sostener es esta idea del hombre nuevo la mujer nueva que tiene que ver con valores de profundo compromiso de solidaridad, de democracia, de respeto a la diversidad esta posibilidad de dar la vida por el otro esta posibilidad de pensar de que podemos construir sociedades igualitarias y sociedades respetuosas de las diferencias y esto de poner la vida, la propia vida al servicio de la búsqueda de la justicia, de la justicia social la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de la libertad como valores necesarios, imprescindibles en la construcción de sociedades más humanas un pueblo que no mira su pasado, no entiende lo que le pasa pero más grave aún no es capaz de pensarse a sí mismo como responsable del futuro y esto es central porque en realidad lo que una generación hace o deja de hacer incide al menos en la vida de tres generaciones entonces esto de pensar el presente como producto de la historia y como producto del pasado es también poder entender el presente pero fundamentalmente tomar conciencia de cuál es su rol para la construcción del futuro de por lo menos el futuro de dos generaciones Los del suelo narra la historia real de Irmina Kleiner y Remo Benka ambos fueron militantes de las ligas agrarias perseguidos por militares que tuvieron que refugiarse en el monte chaqueño donde nació su hija después de dejarla de resguardo con una familia de campesinos la beba fue secuestrada por los militares lo que inicia una búsqueda de riesgo para recuperarla la película fue dirigida por Juan Valdana y está basada en la novela Montemadre de Jorge Michelli Dale para mí la elimina tiene que estar muerta si está lleno mi rico por todo el lado cuando viste diciendo algo por ahí permiso buena fruta ¿A quién es esa hija? Es nuestra señor ¿Dónde vas a caer una hija tan blanca? Esta es una guerra Medina que hay que terminar para terminar esta guerra tenemos que exterminar a todos sus jefes que andan escondidos en el monte como Remo Benika y su mujer ¿Qué rumores? ¿Qué rumores? Dígame que sabe Se llevaron a la Marita y la llevaron buscara a Eduaz al padre Eduaz y contale que secuestraron a mi hija ¿Cómo la vamos a recuperar? Necesito un tiempo para ayudarlos Primero los puedo ayudar a salir del país Vino gente Preguntaron por ustedes En el exterior podemos trabajar de otra manera Ahí vamos a regruparnos ¿Lo sabes? Yo sin la chiquita no me voy En Chaco funciona el Registro Único de la Verdad Un espacio que investiga y preserva la memoria Trabaja en conjunto con la CONADEP Con Abuelas de Plaza de Mayo Y con el Equipo Argentino de Antropología Forense El objetivo es documentar las historias De las víctimas del terrorismo de Estado Para hablar del Registro Único de la Verdad O RUP como decimos normalmente nosotros Yo hablo siempre o empiezo hablando De la Comisión Provincial por la Memoria O CPM también solemos decir Para ahorrar un poco de palabras La Comisión Provincial por la Memoria Es un organismo creado por ley Por la Ley Provincial 5.582 Que se sanciona en el año 2005 En julio de 2005 Se promulga en agosto La idea o el espíritu de la ley Es que todo lo que sea Políticas de Memoria, Verdad y Justicia O políticas de Derechos Humanos Más concretamente En lo que respecta a Memoria, Verdad y Justicia Sea conducida por organismos de derechos humanos Y sea llevada adelante por el Estado Como políticas de Estado Para eso tiene una conformación la CPM Que es cinco representantes de los organismos Hijos, expresos políticos, familiares De detenidos desaparecidos La CPDH O Comisión Permanente por los Derechos Humanos Y la Red por la Identidad Que es la representación de Abuelas de Plaza de Mayo En la provincia Y los representantes del Estado Que son dos por el Poder Ejecutivo Dos por el Legislativo Y uno por el Poder Judicial Se conoce como Masacre de Margarita Belén A la tortura y posterior asesinato De un grupo de militantes revolucionarios de la región Los responsables El Ejército Argentino Y la Policía del Chaco La masacre ocurrió el 13 de Diciembre de 1976 En la oscura noche de la última dictadura cívico-militar El 16 de Mayo de 2011 Fueron condenados a prisión perpetua Ocho genocidas La justicia dictaminó que fueron responsables De los asesinatos ocurridos El 13 de Diciembre de 1976 Pasaron casi 35 años Para que se haga justicia En abril del año 2013 Continuaron los juicios por delitos de lesa humanidad en el Chaco Norberto Totso Quien estuvo prófugo de la justicia Fue juzgado en la causa masacre de Margarita Belén residual 24 años de condena Fue la sentencia que dictaminó el tribunal No olvidamos Cárcel común y efectiva a todos los genocidas Internamente la comisión se organiza en áreas Dos de las cuales o tres de las cuales están contempladas en la ley Que serían el museo Dentro del museo Aunque actualmente se lo toma como un área aparte La biblioteca de la memoria O sea el museo de la memoria La biblioteca de la memoria Y el registro único de la verdad Concretamente para el registro único de la verdad Hay un artículo puntual Que es el artículo 7 en la ley Que instituye el registro único de la verdad Y pone como objetivo fundamental El conformar una base de información De todo lo que fue el terrorismo de Estado En la provincia Establece también en ese artículo Que toda la información Todo el trabajo que se haga en el RUB Tiene que ser de carácter público Con por supuesto Algunas determinadas reservas Que tengan que ver con protección de datos personales O cosas similares Implica muchas tareas específicas Como realizar entrevistas a familiares A sobrevivientes A personas que llegaron en la época De terrorismo de Estado Que nos puedan aportar datos Ir a archivos, revisar archivos Conseguir documentación Tenemos un acervo de los diarios de la época Por ejemplo Leasgos laborales de personas desaparecidas Y nuestro objetivo es en definitiva Reconstruir una historia de vida Esa historia de vida Implica tratar de devolverle la entidad O la identidad Que durante el terrorismo de Estado Se intentó sacarle a esa persona O sea, no fue solamente desaparecer un cuerpo Y esconderlo O sea, matar a una persona Y esconderse de su cuerpo Sino esconder sus luchas Porque luchaba esa persona Porque se lo persiguió Porque se lo mató Porque se lo desapareció Por un lado la historia de vida De las personas desaparecidas y asesinadas Y por otro lado La reconstrucción de la historia De las organizaciones En las cuales llevaban adelante sus luchas Bueno, hoy entregaron a los familiares Los restos de un joven estudiante Desaparecido durante la dictadura militar Concretamente durante el gobierno de Videla Era de misiones Posteriormente se había ido a Córdoba A estudiar Para ser cura Después desistió Volvió Y se metió en el centro de estudiantes Algo que era En esa época Bastante mal visto Por eso tuvo que ir viviendo En distintos lugares de misiones Hasta que La última vez que se supo de él Fue en la ciudad de Resistencia, Chaco Lamentablemente Fue uno De los que murió En la masacre de Margarita Belén Y hace muy poco Hay restos que fueron encontrados En empedrado Que finalmente dieron Con el nombre De Carlos Enrique Terese Cuc Hoy Fueron entregados A sus familiares estos restos Vine a este acto Para recibir Los restos de mi hermano Encontrado En el cementerio de empedrado A través de gestiones De la Comisión de Derecho Humano Acá de Corrientes Bueno Se dio Esta posibilidad Que nosotros le podamos dar Cristiana sepultora En el cementerio de Posadas Por eso vine con mis hermanos Y algunos familiares Y algunas personas De la Comisión de Derecho Humano De Emisión ¿Cómo se enteró De la noticia? A través de La señora Zanabria Que nos comunicó A través del Juzgado Federal Personalmente Nos notificó De que Se habían Encontrado Los restos de Carlos ¿Tenía esperanzas? Sí Lo que pasa Que había mucha incertidumbre Porque son casi 42 años De incertidumbre Nosotros teníamos Digamos Un relato armado De De la masacre De Margarita Belén Digamos O sea Nosotros siempre consideramos Que probablemente Él haya sido asesinado allá Por testimonios Orales De compañeros Que Estuvieron en la unidad Regional del Chaco Resistencia En esa época O sea Cuando salieron en libertad En los 80 Bueno Ellos contaron Que le vieron allá Pero Esto nos sorprendió Porque No teníamos en cuenta El modo operandi Del ejército Para Digamos Poder encontrar El cuerpo En otra localidad Correntina Que no tiene nada que ver Con Carlos Se logra Algo muy importante En la facultad Que es El comedor Universitario Gratuito Eso fue Una lucha De él Siempre En ese poquito Tiempo Que ahora Es una realidad Todo lo que era La documentación Para los chicos Papeles Fotocopia Mimiógrafo Todo eso Es una lucha De él Digamos O sea Que la muerte De mi hermano No fue en vano Quedó en cada uno De los estudiantes Que están en la facultad Ahora Serán pobres Serán ricos Se recibieron Serán doctores Lo que sea Pero en cada uno De esos chicos Está la memoria De él Ahora Y siempre Ahora Y siempre No saben dónde están Que nos han quitado Lo más preciado Que puede tener Una madre O su hijo Angustia Porque no sabemos Si están enfermos Si tienen frío Si tienen hambre No sabemos nada Y desesperación Señor Porque ya no sabemos A quién recurrir Te invitamos a ver Gracias por ver el video